Música A ver si con esa golpiza Deja de andar borracho Macario Ve nomas como te dejaron Si no me preocupa la chinga Me preocupa que me la dio Don Rodolfo Martínez Bueno Macario Ve nomas hasta donde tengo Otros borracheras Ese hombre es mala cabeza Te puedo matar Ya me llame chinga Ahí no pasa hombre Ahí queda todo Esa gente es mala Y remala Solo le pido a Dios Que ahí quede todo Pues solo hay que tener cuidado Con el viejo ese Rodolfo Ya ves como puso Al pobre amigo ese Pues con nosotros que ni se meta Yo si le parto a su madre Para empezar a mi me gusta Eva la de la cantina Ay mamacita Así que pues Me voy a arriesgar A que me meta mis chingadazos Don Rodolfo Pues nos arriesgamos Pues nos arriesgamos Ya estarás contento A ver Salome Tranquila No traigas tus tramas Aquí a la casa por favor Así me tienes Rodolfo Soy el asmerreír del pueblo Mira refugio No le busques más El ladrón es Macario Está clarísimo Además ayer vino por una pistola Que le dio Teófilo Eso es lo que toda la gente dice Pero Teófilo no lo cree Y no tenían que darle armas Pero en fin Por eso hay que investigar Dime cómo mantiene los vicios Además es amante de Eva la cantinera Y esa Barata no sale ¿Qué pasó señores? ¿A dónde llevan esas vacas? ¡Apúrale! ¡Apúrale! Ya va siendo hora que te recuperes Eva Porque ya se está acabando el dinero Que nos dio don Rodolfo Pues vayas a trabajar usted, ama Yo no voy a regresar a ese lugar Porque no puedo Y tú lo sabes No seas ingrata, hija ¿Te di la vida? ¿Vida? ¿Cuál vida, ma? Si el único hombre que yo amo Está casado Y sabe que admiro más de él Que a pesar de que tiene Un chingo de viejas Él sigue prefiriendo a su mujer Ay, hija O sea Es un infiel arrastrado Pero es bueno Vaya concepto de hombre que tienes Pues mil veces Macario Leiva Que Rodolfo Martínez Mil veces ¡Mil veces! ¡Me voy a llamar! ¡Mil veces! ¡Y me voy a trabajar! Prefiero seguir batallando Borrachos que usted Pues el hijo de don Rodolfo Hija No me vas a decir que no te gustó el chino Mira Necesito que me hagas un favor ¿Puedo confiar en ti? Claro que puedes Para lo que esté Bueno, mira Necesito deshacerme de Macario Leiva Y de paso De la mustia de Salome Pues bien Te vas a ir a Acapulco Y vas a buscar a Pablo Ramírez Y a Melchor Parra Los contratas para matar a Macario Leiva Aquí está la dirección que me dio su mamá Y de una vez a la muy maldita de Inés Chávez También que la maten Pero se la pagas Miren Para que no echen otra vuelta Pasen para adentro señores Mi esposo no está en llegar Le pasan Y le esperan en la sombrita Ok Muchas gracias Qué amable Ya nos ahorró la vuelta Es que si no surge hablar con don Macario Bueno Melchor Pues este dinero ya lo tenemos Adiós, gracias Ya lo tenemos Este tigre Ya cayó Cuando pasaron pa' adentro Se quitaron su sombrero Pa' que viera la señora Corajera No nos caballero Luego que lo ven venere Pablo a Melchor le sonrió El dinero está en la bolsa El tigre ya cayó Pero nunca se fijaron En tan humilde señora Por la espalda les dio muerte Por la espalda les dio muerte